Hola, hola, consecuentes seguidores. Bienvenidos a Catmoda TV, tu canal para aprender y emprender. Les saluda César Torrealba y el video de hoy lo quiero dedicar. Va dirigido especialmente a todos aquellos suscriptores y seguidores que han comprado la guía práctica de corte y confección de cómo hacer una camisa para caballero. A ellos les dedico este video ya que en la guía explico el paso a paso de cómo hacer el patronaje y en este video quiero compartir el cómo se confecciona esta pieza. Siempre les agradezco el tenerlos como suscriptores, como aliados en esta aventura. Y hoy es un día muy especial para este video porque estoy materializando uno de mis grandes sueños, que es poder hacer una guía práctica de esta pieza particular que es camisa para caballeros. Allí presento una tabla de medidas que es la que se trabaja en la guía, pero a su vez también presento el paso a paso de cómo tomarte las medidas para poder hacer la camisa a tu anatomía corporal. Así que sin más preámbulos, vamos a trabajar, pero antes recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir para llegar a más personas. Ahora sí, vamos a trabajar. Para comenzar la confección de esta camisa, primero comenzamos planchando. El secreto de una buena pieza confeccionada consiste en coser y planchar. Entonces tomo el delantero, le hice unos piquetes aquí donde estaba dos y medio y dos y medio. Hice unos piquetes para tener la guía y poder doblar. Entonces sujeto acá con el dedo, doblo en el dos y medio, igual que en este lado. Estiro un poquito la pieza, paso la plancha y vuelvo a doblar. Doblo aquí, doblo aquí, estiro un poquito y la misma tela me da el espacio donde debo planchar. De esta forma se plancha el delantero, ya yo el otro lo tengo planchado. También les digo que el mejor secreto para asegurar una pieza es planchar la tela antes de cortarla. Yo antes de cortarla la planché para asegurar que si tenía encogimiento, encogiera de una vez. Lo planché con vapor. Este es el puño. Entonces para plancharlo estoy dejando medio centímetro a los lados y medio centímetro en la parte superior. Lo corté más pequeño para que la caída al coserlo sea bien limpia. Plancho acá. A los entretelas no le echo vapor. Solo lo plancho con el calor de la plancha. Allí lo tengo. Este es el puño. Esta parte tiene 5 milímetros. Esta parte tiene 1 centímetro. Doblo la parte del centímetro y paso la plancha allí. Igual que planchar consiste en montar la plancha que el vapor estire la tela. No puedes ponerte a hacer esto en la tela porque le sacas brillo a la tela. Se coloca la plancha. Y ya con eso el calor se encarga de estirar las fibras. Esta es la parte de la carcela o la carterita. Entonces esta es la grandecita, la que va en la parte de afuera. Doblo por mitad, paso la plancha. Abro, doblo un centímetro aproximadamente, que fue lo que dejé para planchar. Y me queda de esta forma. Doblo y ahora esta vista la monto sobre la que ya doblé. ¿Qué hago? ¿Qué consigo al hacer este doblé de esta manera? Ya te voy a explicar. Cuando doblo esta sobre la que ya doblé antes y luego la coloco en el sitio donde corresponde. Fíjate que me queda la de abajo un poquitito, un milímetro o milímetro y medio más grande que la de arriba. Entonces eso va a hacer que la costura no se caiga cuando me toque montarla. Este es el sesgo que va en la parte interna de la carcela o la carterita. Entonces voy a doblar aproximadamente 7 milímetros. Paso la plancha una vez. Vuelvo a doblar. Vuelvo a pasar la plancha. Y vuelvo a doblar. Es decir, doblo tres veces y paso la plancha. ¿Y cuál es el resultado? El mismo que el primero de la carcela. Cuando levanto y doblo esta, lo bajo y me queda un espacio de un milímetro, milímetro y medio acá para poder montarla y que no se caiga la costura en la parte interna. Ahora paso a montar el cuello. En el cuello yo trabajo dos entretelas. Este que es completo, lo monto. Y voy planchando mientras se va pegando en la entretela. Recuerda que esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir y gracias, gracias, gracias por acompañarme en esta aventura llamada Cat Moda TV. En esta parte del cuello queda un sobrante. Ese sobrante quito el residuo de esta forma, porque no me interesa que tenga tanta tela interna y menos si es entretela que es un poquito dura. Solo estoy cortando el sobrante de la entretela. Y fíjate que este lado del cuello está completo el entretela pegado. Ahora voy con la otra parte donde no está del mismo tamaño. Entonces dejo 5 milímetros de un extremo, 5 milímetros del otro y lo pego en la base que va pegada al pie de cuello y la parte superior me queda 5 milímetros también libre para coser. Y cuando vaya a coserlo voy a pasar la máquina a un milímetro de distancia de la entretela. Recuerda que además de el cuaderno para hacer camisa, la guía que tienes para hacer camisa, también tienes otro que es un diario el cual te permite registrar, anotar tus actividades y tus ingresos. Te permite controlar tus actividades y tus ingresos. Tienes en ese cuaderno la ventaja de anotar la lista de compra, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y asimismo tienes otro, mira ya así quedó pegado, asimismo tienes otro cuaderno de fichas técnicas que puedes ir haciendo tu propia tabla de medidas y la vas dejando allí a medida que vayas haciendo colecciones. En la parte del pie de cuello igual voy a pegar, en los extremos está del mismo tamaño, en la parte de arriba lo pego y en la parte de abajo me va a quedar un centímetro para doblar. De esta forma la pieza va a quedar muy limpia y solo voy a pegar entretela a esta parte del pie de cuello. Esta otra parte del pie de cuello no lleva entretela, igual que la otra parte del puño tampoco lleva entretela. Si llegas a tener alguna duda al momento de confeccionar la pieza, mi garantía con comprar la guía es que yo te voy a guiar, te voy a asesorar, te voy a decir cómo vas a hacer cada proceso en caso de que este video no sea suficiente para ayudarte. Y si alguien está viendo este video y quiere comprar la guía de cómo hacer camisa para caballero, puede entrar a la cajita de descripción y allí encontrará el enlace que le lleva a la compra directa. Me sobra este pedacito acá y hago lo mismo que hice en el cuello. Quito el residuo para evitar exceso de tela en la parte interna del cuello. De esta forma ya tengo las piezas listas para coser. Ok, comienzo en la parte de la confección usando un pie que les dejo aquí escrito, la referencia que es para pespunte delgado. Ok, paso allí en la botonería del delantero el pespunte. No estoy halando la tela, solo estoy asegurándome de que no se mueva el doblez que hice con la plancha de la botonería. Porque como es la parte del frente, es necesario que quede muy impecable esa costura. Ya tengo la parte del delantero, el otro delantero ya lo hice para ganar tiempo. Ahora voy a preparar el pespunte, el puño. Así que quito el pie de pespunte delgado y coloco el pie o prensatela convencional. Voy a pasar una costura a 5 milímetros por todo el borde donde doblé la vista de un centímetro. Allí pasé el pespunte para sujetar la vista y ahora voy a montar sobre la otra parte del puño. Y voy a dejar en la parte de la orilla un aproximado de 7 milímetros. Y voy a coser en toda la orilla del entretela. No voy a coser sobre el entretela. Ok, no estoy pisando el entretela. Estoy cosiendo justo al lado del entretela. Para tener facilidad de poder doblarlo con comodidad. Llego. Al final, fíjate que esto está plano acá. Atraco o remato y saco la pieza. Ahora, para doblar, mira lo que hago. Doblo la que no tiene entretela, la llevo hacia donde está la que tiene entretela. Doblo una vez, doblo la parte superior, sostengo y volteo. Y hago lo mismo en este lado. Doblo una vez, doblo otra vez, sostengo y volteo. Con la ayuda del descosedor o abre ojal, saco las puntas para que los ángulos queden así de bonitos. ¿Ve? Ahora cambio el pie convencional por el pie de pespunte ancho, que también se los dejo acá en la pantalla. Y voy a pasar un pespunte, no desde el principio, sino desde donde hice la costura, en adelante. Hago un atraque allí de dos puntadas. Acomodo la tela, que quede muy limpia por la parte superior. Acomodo la tela en este lado también y paso la costura del pespunte de esta forma. Y así queda de limpia la costura del puño. Y llego hasta donde está el pespunte de la vista que sujeté anteriormente. Ya teniendo el puño preparado, voy a marcar con un lápiz de carbón la orilla para poder coser allí cuando vaya a montar el puño. Ya tengo el puño preparado, tengo el delantero preparado. Y ahora voy a preparar la manga. La manga tiene la abertura de la carcela o carterita. Voy a abrir en forma de B, inclinada aproximadamente 5 milímetros. Y voy a montar primero el sesgo. La parte que me quedó un milímetro más ancha la voy a colocar hacia abajo. Para que no se salga la costura, para que no se caiga la costura. Y así debo quitar el pie o prensatela de pespunte ancho para colocar el convencional. Coloco entonces el sesgo, coso un poquito para sujetar, dejo la aguja abajo. Y lo más que pueda, pego a el corte que hice de esta forma. Cuando ya estoy cerca de llegar al final, la vista que corté la subo y la sujeto con el sesgo. Llego hasta el final del corte, cruzo hasta este lado y la vista que doblé hacia arriba la voy a pisar con un atraque o remate en este lado. De esta forma. Quito el residuo, dejo nada más como 3 milímetros allí. Quito la punta sobrante y en la parte de abajo quedó así de limpio. Porque doblé la vista y quedó tapada con esta parte del sesgo. Ahora voy a montar la parte ancha de la carcela o carterita y la parte que sobresale queda hacia abajo. La coloco... Ah, bueno, antes, si la voy a colocar de esta manera, entonces voy a doblar hacia arriba y voy a coser a un ancho de 3 milímetros. Si yo coso a un ancho de 3 milímetros, eso me va a permitir voltear la pieza y me va a quedar la punta de flecha bien hechecita allí. Solamente me queda colocar la vista aproximadamente a 5 milímetros. Voy a coser un poquito, dejo la aguja abajo, acomodo la tela dentro de la vista y bien pegada lo más que pueda. Monto la parte superior y paso la costura. Cuando llego donde está el final de la pestaña donde monté, acomodo bien la flecha y la tela que no se salga. Y dibujo la flecha con un pespunte por la orilla. Y cuando cruzo para devolver, volteo y donde está el final, marco con la uña para saber que hasta allí voy a coser. Llego a ese punto y cruzo para sellar, entonces atraco al principio y atraco al final. De esta forma queda hecha la carcela. De todas formas, en la caja de descripción te voy a dejar el enlace de cómo hacer una carcela para camisa. Y así te queda por la parte de afuera y así te queda por la parte de adentro. Y en la parte más ancha de la manga, que es el delantero, voy a doblar aproximadamente a un y medio centímetro. Doblo un centímetro, un tachón, un tabloncito, que me llegue hasta acá, más o menos 15 o 16 centímetros. Y la distancia de acá es de uno y medio. Y el ancho del tachón es de un centímetro. Paso una costurita para que me quede de esta forma. Ya tengo preparada la manga también. Ahora voy a preparar el cuello. Para preparar el cuello, voy a colocar... Tengo las dos partes. Esta que tiene el entretela completo, va en la parte de abajo. Y este que tiene el entretela que le falta todo el borde, va en la parte superior. Coloco las telas del mismo nivel, atraco al principio y voy a coser por toda la orilla del entretela. No estoy pisando el entretela, estoy cosiendo por toda la orilla. Nivelo la parte de abajo y sigo cosiendo por toda la orilla del entretela. Así, voy a bordear el cuello con esta costura para unir las dos piezas. Llego acá, atraco al final y me queda de esta forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a doblar de la misma forma que hice con el puño, pero en esta oportunidad doblo la esquinita antes y después vuelvo a doblar como haciendo un triángulo allí en esa punta. Con la ayuda del descosedor, termino de sacar la pieza con mucho cuidado para que me dé la punta del cuello de una manera muy bonita. Así, ¿ves? Si le haces esta forma, ya termina de salir completo, mira. Ahora me voy a la otra parte y hago el mismo procedimiento. Doblo una parte, luego bajo como haciendo un triángulo y vuelvo a doblar. Cuando volteo, ya está casi listo, solo me queda ayudarme con la punta del descosedor o abre ojal para que el ángulo de esa parte quede en punta muy bonito. Le doy como haciendo un rollito con los dedos y él termina de acomodarse allí, ¿ves? Ahí está. Teniendo ya el cuello de esta manera, vuelvo a colocar el pie o prensatela de pespunte ancho que te dejo en pantalla. Y voy a pasar a coserlo sobre la parte que le faltaba el entrepela en la orilla. Aquí no hace falta atracar ni al principio ni al final. Solo debo coser muy bonito porque es la parte principal de la camisa que se ve... Más cerca. Recuerda que la práctica hace la experiencia y la experiencia hace al maestro. Cuando ya tengo el pespunte pasado, entonces coso por toda la orillita solo para fijar las dos telas. Solo para fijarlas. Ya quedó allí. Doblo para corroborar que las dos están del mismo tamaño. Doblo para cortar un piquete en el centro y saber que allí es la mitad del cuello. Ahora tengo la parte del cuello que voy a doblar y voy a coser con el mismo pie de pespunte entrando la tela y pasándolo bien pegadito para que el pespunte quede muy limpio en la parte del cuello. Doblo para que quede bien pegado a la entretela y paso el pespunte. Cuando ya paso esta costura, doblo, aseguro que estén del mismo tamaño las dos partes y al mismo tiempo preparo un piquete en el centro que es donde va a ir montado el cuello. Pero antes de continuar, yo voy a firmar mi pieza en la parte del cuello. Coloco mi hilo negro porque la etiqueta es de color negro y en el medio donde hice el piquete, allí voy a colocar la etiqueta montada sobre el pespunte de la parte interna del cuello. Ya firmé mi pieza antes de terminarla. Y ahora voy a montar el cuello. Fíjate que la parte más bonita es la parte de que la orilla quedaba descubierta y esta es la parte que estaba completa. Entonces la parte más bonita la coloco hacia abajo, fijo el piquete con el otro piquete y voy a coser en la orillita para sujetar allí que no se mueva la pieza. Y para asegurarme que quede bien de ambos lados, entonces coloco la punta que está sin hacer, con la punta terminada, hago un piquetito aquí donde es justo donde llegó el otro cuello, la otra parte del extremo del cuello. Y allí voy a montar entonces esta parte del extremo del cuello y coso en la orillita. Paso mi costura para fijar la pieza allí y así tengo la certeza de que este espacio es igual al tamaño de este espacio. Ahora voy a montar la parte que no tiene entre telas. Coloco De esta forma Y voy a coser A 5 milímetros de distancia, atraco al principio, llego a la esquina Y coso todo el borde A 5 milímetros de distancia De la orilla Llego acá Y termino Quedó 2 milímetros aproximadamente sobrando Lo corto Y voy a voltear de la misma forma que hice con el puño Doblo una vez, doblo dos veces, sostengo y volteo Con la ayuda del descosedor saco el ángulo de allí Y hago el mismo proceso en el otro extremo Doblo, doblo, volteo Y saco el ángulo Ahora En la parte que tiene el entretela Y con el pie para pespunte ancho Que te lo dejo en pantalla Voy a coser La orilla Voy a empalmar la costura en el pespunte que viene desde el cuello Para bajar al pie de cuello Atraco dos puntaditas allí Bajo 3 Estiro la tela de abajo Y luego estiro la tela de arriba Y procedo a coser Con el pie para pespunte Por todo el borde Del cuello Mira que voy espirando el de abajo Y luego el de arriba La idea es que no quede doblada la tela Que está abajo Sino que quede bien estiradito Y al final también atraco De esta forma Fijo el cuello Por todo el borde Mira comencé acá Aquí está la costura Que une las dos piezas Y yo me monté al ancho del pie Por todo el borde Y volví a subir En el pespunte siguiente Doblo Verifico que están del mismo tamaño Busco el centro de la pieza Y hago un piquetito allí Ese me va a servir al momento de montar el cuello Y La parte de abajo La voy a marcar con un lápiz de carbón Para saber dónde voy a pasar la costura Cuando vaya a montar el cuello Y de esta forma me queda marcada La línea donde voy a coser cuando vaya a montar el cuello Este cuello no lo voy a montar de esta forma Yo lo voy a planchar primero Para que se vea y quede hormado De una vez antes de continuar Ahora Voy a pasar a hacer La espalda Y en la espalda Tengo el canesú Que es la parte superior Y tengo la parte inferior De la espalda Hago un piquetito en el medio Doblo el canesú Hago un piquetito en el medio también Quito el pie de pespunte ancho Coloco el convencional Y voy a poner Un canesú Luego La espalda inferior Y después El otro canesú Coloco La pieza Y voy a coser A un centímetro Ubico Los tres piquetes centrales Los pongo Al mismo nivel Y recuerda Que aquí Había como una curvita Bueno Yo tengo que nivelar Que las tres telas Queden Al ras Para pasar Esta costura A un centímetro Llego al centro Tomo El otro extremo Las tres telas igual Y organizo Que me queden Niveladas Las tres telas En la orilla Y termino de coser A un centímetro De ancho Ahora Me queda De esta forma Voy a colocar El delantero De esta forma Esta es la parte Del derecho Del delantero Y esta es la parte Del derecho Del trasero O de la espalda Lo coloco De esta forma Tomo El canesú Que encara Con el delantero Y luego Voy a tomar La otra parte Del canesú Y la voy a montar Sobre el delantero Embolsando Al delantero Y voy a coser A un centímetro Dejo la aguja abajo Coloco Las tres telas Al mismo nivel Y paso la costura A un centímetro Atraco Al final Saco La pieza Y solo Volteo Y así Me queda Limpio Por la parte De afuera Y limpio Por la parte De adentro Ahora voy a montar La otra parte Del delantero Y fíjate Esta es la espalda Esta es la parte Derecha De la espalda Esta es la parte Derecha Del delantero Los encaro Tomo La parte De abajo Y embolso Para montarlo Sobre la espalda Atraco Al principio Cosiendo A un centímetro Tomo Las tres telas Las nivelo Y paso La costura A un centímetro Hasta el final Haciendo El atraque Igual Volteo Y así Queda la pieza Limpia Por fuera Y limpia Por dentro Ahora Vamos a planchar Voy a planchar El cuello Plancho Primero Por la parte De atrás Y luego Plancho Por la parte De adelante Pero plancho Primero La parte Superior Como acariciando Y luego Y luego Plancho La parte Del cuello Estirando Un poco Porque Él tiene Como una Curva Mira Cuando yo le hago Esto Mira como se Abumba Acá Y si lo Estiro Acá Él se Abumba Acá ¿Por qué Sucede eso? Ya te explico Voy a tomar El centro Del cuello Y voy a dejar Aproximadamente 4 milímetros En la parte Del borde Estoy poniendo Vapor Voy pasando Y voy asegurándome Que todo El borde Tenga 4 centímetros Aproximadamente Así quedó ¿Ves? Ahora tomo El otro extremo Y hago lo mismo Aproximadamente 4 centímetros Pongo vapor Y de esta forma Cuando lo plancho Así Mira que allí No se abumba En ninguna parte ¿Por qué? Porque la curva Queda Presta Para ese Espacio Entonces paso Echando vapor Paso 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 Y doblo De una vez De esta forma Lo sostengo Con un alfiler Y Hecho vapor Para que la entretela Se quede allí Solo estoy echando vapor Y así queda El cuello ¿Ves? Formadito ya De una vez Ahora voy a planchar La parte de la botonería Hecho vapor también La parte de los ojales Mira que solo subo Vuelvo a poner Vapor Y bajo Ahora voy a planchar El canesú Estiro Para que quede Bien abiertas Las costuras Allí Plancho El puño Primero por la parte Revés Y luego la parte Del derecho Igual hago Con este otro Con las carcelas Hago igual ¿Recuerdas? El tachón que había hecho Lo acomodo Y lo llevo A que desaparezca Aproximadamente A 20 centímetros Por la parte Del derecho Y la parte revés Allí está Ahora Continuamos cosiendo Voy a colocar El prensatela O pie De pespunte ancho Para coser entonces La parte Del canesú Abro Las costuras Y solo dejo Que la máquina Cosa Con la guía Del prensatela Ya pasé El pespunte En las tres partes Del canesú Corto los hilos Para ir trabajando Limpio Y ahora Voy a montar La manga Esta pieza Esta camisa La estoy haciendo Sin usar remalle ¿Sabes? Esta pieza Solo con máquina Recta Entonces Esta es la parte De la espalda De la manga Y esta es la parte De la espalda De la camisa Centro Coloco Los dos puntos De la sisa Estiro Y hago un piquete Pequeñito Aquí En el hombro Ok La parte de la manga Está abajo La parte de la camisa Está arriba Coloco A una distancia De un centímetro Y envuelvo La parte de la camisa Y voy a coser En toda la orillita De el doblez Que estoy haciendo Me aseguro Que no se vaya A salir En la parte De la curva De la sisa Y voy cosiendo A un centímetro Ubico El piquete del hombro Lo coloco Con el piquete De la manga Y voy controlando Doblando Y cosiendo A un centímetro De esta forma Estoy haciendo Lo que se llama La costura Inglesa Para camisa Y así Bordeo Toda La manga Hasta llegar A la parte Del delantero En la parte Del hombro Que es la curva De la copa manga Me ayudo Con el descosedor Porque ahí Se hacen Unos pequeños Pachoncitos Como un pruncido Eso Lo ayudo A hacer Con El descosedor Empujo Un poquito La tela De la manga Para que Sea más fácil Controlarla Después que paso Esa parte Que digamos Que es un poquito Más difícil Ya Suelto El descosedor Agarro Los dos extremos Dejo la manga Que sobre un centímetro Y Envuelvo Con ese centímetro Que estoy dejando Sobre La camisa El cuerpo De la camisa Coso En toda la orillita Del un centímetro Que estoy doblando Allí Y queda De esta forma Aquí mismo Lo que hago Es que Volteo La pieza Y voy a coser Sobre La camisa Y voy a coser Al ancho Del pie Aproximadamente A Cinco milímetros Como les dije Estoy trabajando La camisa Solo con Máquina recta Haciendo Costura Inglesa La costura Inglesa Es un tipo De costura Embolsada Que Te voy a dejar En la cajita De descripción Por si tienes Dudas Veas Ese video Y puedas Entonces Disipar La duda Ya monté La manga En el hombro Así quedó Por la parte de afuera Un pespunte A cinco milímetros Y por la parte interna Se ven dos costuras Una que sostiene Y la otra Que pespuntea Ahora Voy a hacer La costura Del costado Y para eso Hago el mismo procedimiento Coloco el delantero En la parte de abajo Monto La parte de la espalda Encima Dejo Una distancia De un centímetro En el borde Doblo Un centímetro Y voy a pasar La costura En toda la orillita Del doblez de la tela Paso La costura Aseguro Que las dos costuras Se encuentren Acá Que no quede Una arriba Y una abajo Las dos deben Quedar besándose Se llama eso Cuando Una costura Choca justo Con la otra Se llama Besándose Voy cosiendo Por toda la orilla Aseguro Que la parte Del final También quede Al mismo nivel Doblo un centímetro Lo monto Sobre La parte De la espalda Y voy cosiendo Por toda la orilla Hasta llegar Al final Cuando llego Al final Atraco Y saco La pieza Ahora voy A pespuntear Para pespuntear En esta oportunidad Debo tumbar La costura Hacia la espalda Por lo tanto Me meto En la manga De esta forma Recojo toda la manga La paso Por el prensatela Meto la mano En la parte de abajo Y voy cosiendo Al ancho Del pie Por toda la orilla Aseguro Que por la parte De abajo Se vaya fijando La costura Y eso Lo voy controlando Con los dedos Por la parte De abajo Allí está Así quedó Por la parte De afuera Y así quedó Por la parte De adentro Teniendo Ya esta parte Hecha Entonces voy A doblar La parte Del cuello Coloco costura Con costura En la parte Delantera Del canesú Y voy a marcar Un piquete En el centro Del cuello En la espalda Monto Ya es hora De quitar El alfiler Del cuello Y mira como queda Armado ya De una vez ¿Ves? Ese es lo bueno De cuando le echas Vapor Que ya te queda listo No tienes que plancharlo Cuando termine Voy a montar El cuello Y voy a ir cosiendo Por toda la orilla Que marqué Con el lápiz Atraco al principio Busco el piquete Lo coloco Con el piquete Central Aseguro Con un alfiler Para que no se mueva Y voy controlando La curva Del cuello De manera Que la máquina Solo cosa Y yo voy controlando Bien Termino de pegar El cuello Mira que me da Completito Termino de pegar El cuello Atraco Al final Coloco De esta manera Y Cambio El prensatela Por este Que tiene Una guía Ya te dejo El número En la pantalla Y voy a comenzar Cociendo En la orilla Donde está El pespunte Voy a empezar Por este lado Porque puse El prensatela Contrario Doblo acá En la esquina Acomodo bien La punta Y comienzo Cociendo Hago un atraque De dos puntadas Llego A la esquina Guardo La costura Y solo guío La tela Porque El prensatela Se encarga De dirigir La costura Yo solamente Me encargo De que la tela Pase por la orilla Del prensatela Y el resto Casi que se hace Solo Esto es una De las bendiciones Cuando se marca Con el lápiz de carbón La base De la costura Porque Te permite Coser con exactitud La terminación Del cuello Llego aquí Atraco igual Saco Y así me queda La pieza Ahora Voy a medir Desde la punta Del cuello Hasta El final Del ruedo A ver si esto Está Igual de largo Y si Está igual de largo Entonces cambio El prensatela Coloco El de pespunte Y Doblo Para hacer El ruedo O basta En la orilla Estoy usando El pie Para pespunte Ancho Que también Te dejo En la pantalla El de pespunte Después de coser el ruedo o la basta, me paso a montar el puño, que también marqué con un lápiz de carbón donde iba a pasar la costura. Cambio el pie de pespunte ancho por el pie convencional y coloco el puño de adentro hacia afuera. Coloco allí, atraco al principio y voy cosiendo por la línea que marqué con lápiz de carbón. Y así queda el puño montado. Para que quede muy bonito voy a usar el pie para pespunte delgado. Guardo la tela, monto el pie. Atraco al principio y voy guiando la máquina porque el pie se encarga de dirigir la tela para que el pespunte quede al mismo nivel en toda la línea. De esta forma ya pegué el puño y ahora paso a marcar los ojales. Para marcar los ojales en la camisa de caballero siempre los ojales van a ir del lado del corazón, es decir, del lado izquierdo y los botones van a ir del lado derecho. Cuando se hace ropa para la dama, entonces los ojales van en la parte derecha y los botones van en el lado del corazón. En este caso, como la camisa es para caballero, entonces el ojal va en la parte del corazón. Entonces marco en el centro 5 milímetros de la orilla y voy a marcar el ojal del pie de cuello de 1.5. Luego de la línea de costura del cuello hacia abajo voy a marcar 5 centímetros y después voy a hacer la marca del ojal de 1.5 y de allí en adelante todas las demás distancias van a ser de 7 centímetros y los ojales, por supuesto, de 1.5. Esta es la forma que yo tengo de hacer los ojales y para hacer los ojales te dejo un video corto en la parte de la descripción para que lo veas con detalle. Y de esta forma yo me despido de ustedes mostrándole mira cómo quedó la pieza. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Gracias por ser mi consecuente seguidor y será hasta otra oportunidad.